Nada de nada, 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 nada. Y entonces en ese momento sale Nazareno delante, Verónica detrás, San Juan del Perú y el cuarto delante. Te lo digo porque, para que tú sepas que no va a haber en ningún momento que se junten todos aquí y nada de nada. Claro, yo abro, pero ya sabes que desde arriba la foto, el momento de caerse el paño. A la vez, si lo tengo aquí, ahí está lo dejo. Tienes que ponerte, pues claro, detrás del Nazareno para que se vea el Nazareno en el hombro y el momento de... ¿Cómo haces otra cosa? Pero eso ya, yo lo que yo quiero, yo no tengo ningún problema en subir, pero que sepas que va a ser de esa manera. Va a ser, el encuentro es ahí. ¿Vale? Y esto es nada más que es una pasada. ¿Cuál es? Verónica, por aquí, entra y ahí se produce el encuentro de la Verónica y la Verónica se viene, se pone aquí, de la pared abajo.